¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo. Eli y Pato, empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Pocoyo. Dibujo sus ojos, su pequeña nariz y su boca sonriente. Y luego la forma de su cabeza. Él está usando un sombrero. Dibujo su cuerpo y sus brazos. Luego dibujo sus dos piernas. Ahora dibujemos a Eli a su lado. Luego su nariz, sus ojos y la forma de su cabeza. Tiene dos orejas grandes. Saco sus brazos y sus piernas. Ahora el resto de su cuerpo. Ahora dibujemos a Pato. Dibujo sus grandes ojos así y un sombrero en su cabeza. Su pico, sus alas y finalmente sus dos piernas. ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Luego rojo claro para su boca. Su atuendo es azul, así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Amarillo. Coloreo a Eli ahora. Utilizo este marcador fucsia para colorear toda su piel o cuerpo. Luego utilizo este marcador azul para las correas de su mochila, así. Ahora coloreemos a Pato. Como es un pato amarillo, uso este marcador amarillo, por supuesto, para colorear su piel. Yo uso naranja para su pico y piernas. Finalmente le coloreo el sombrero verde oscuro. ¡Increíble! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!